La pasión por el café ha sido el motor para Rita Miranda y su emprendimiento familiar, Miranda's Coffee, el que con apenas un año de su creación sigue creciendo y abriéndose mercado en la Perla del Setentrion y otros departamentos del país. Tres variedades de café. Miranda's Coffee se identifica por la calidad del café que vendemos, por los precios. Vendemos buen café y precios módicos. Entre las variedades que tenemos, tenemos Catuahí Amarillo, tenemos Maragogipe y tenemos Caturra. La aceptación del café que ofrece Miranda's Coffee y el apoyo del gobierno ha sido fundamental en el crecimiento de este emprendimiento. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios y con el MEFCA porque me ha apoyado incondicionalmente. MEFCA Matagalpa y MEFCA Central. Este año, primer año que participamos en Ecopime y todo fue un éxito, gracias a Dios, y muy bien atendido. Y aunque en sus inicios el temor de emprender estuvo presente en la propietaria de Miranda's Coffee, sus conocimientos la empujaron a seguir adelante. Soy estudiante becada por parte de Conatrade, estudié en INTA, varismo y catación, y hoy estamos dándole valor agregado a nuestro café, haciendo bebidas a base de café, como frappé, como chocolate caliente, como capuchino, como café americano. Miranda's Coffee está ubicado en Solingalpa, de Unides, cuadra y media al oeste, o bien puede adquirir sus productos en la Feria de la Economía Familiar y a través de las redes sociales. Con imágenes de Jarvin García, les informó Katy Tatiana Mendoza. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.